Dentro de ti yo lo encontré a la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que él podría ser tan feliz Mi vida pasaba, mi marco pasé, yo sé que era el sol No me quedaba tocando, mi marco pasaba, mi corazón Y eres de tú, mi marco el sol Y eres de tú, mi marco las amadas Y eres de tú, mi marco el sol Y eres de tú, mi marco el sol Y eres de tú, una misión Aún del cual el porno del que yo quiero Y eres de tú, mi marco el sol Y eres de tú, la vida que hay en este amor Y eres de tú, una misión Aún del que yo Cuando llegas de todo No te estoy en mis brazos, se fue el comisor de verdad Y no te voy pensando en tu vez, que no te quiera pasar Y en el futuro, mi mundo me abrazó 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 Cuando llegaste tú, Dios Cuando llegaste tú, pura de alma, tu alegría y tu venta Cuando llegaste tú, sigues el corazón, de donde sufrí, me te volviste nunca Cuando llegaste tú, eres de mi razón, de donde sufrí, me te volviste nunca Cuando llegaste tú, cuando llegaste tú, el mundo que abrazó El mundo se fará Vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar Hoy en el cobre, no sabe cómo va, no está en el cobre Hoy en el cobre, está en el cobre Vamos a mirar, vamos a mirar